Música Hemos estado respirando humo durante varios días y aunque nunca he sido una persona con gran preocupación ecológica recientemente me ha surgido una gran inquietud ¿Qué es lo que estamos respirando? ¿Dónde termina esta basura? ¿Qué es lo que acaba en los ríos? ¿Qué es lo que acaba en los mares? ¿Qué se supone que pasó en ese incendio? Nosotros creemos que hubo manos criminales enemigas de esta administración Es el vertedero más grande de la República Dominicana que se exhibe en diario de 3.900 a 4.000 toneladas de basura Del 20% que son plásticos apenas se recupera un 4, un 5, un 6% Que lo plástico hay que amarlo y quererlo Porque le ha dado comodidad a la humanidad Si no hubiera plástico, ¿en qué tú llevarás la botellita de agua? Andarás con un vaso indante Y tú vas a tener capacidad para producir los 10 millones de vasos que tú tienes que producir diario No, porque no sería desechar el vaso Sino usar el mismo y reusarlo y reusarlo Vivimos en un sistema que está poniendo al planeta como en jaque mate Porque es un sistema pensado en la acumulación sin límites En un planeta con límites El 99% de todo lo que se compra y se vende termina en la basura en menos de un año En menos de un año El hombre busca mucho el dinero No hace nada por este problema No nos podemos quedar con la boca cerrada No nos podemos quedar como con los brazos cruzados Si este no es el futuro, no es sostenible, es que no puede ser Es un problema de paradigma O sea, tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué nuestro sistema acaba con el planeta? Y es literalmente una isla de plástico Quise compartir con ustedes el trailer de lo que es la película La isla de plástico Que produjo José María Cabral, que es dominicano Ustedes lo conocen, un joven que se ha caracterizado por realizar varios audiovisuales Enfocados en temas de medio ambiente Y en el día de ayer, justamente, el Ministerio de Medio Ambiente Pues daba a conocer una resolución En la que estuvo presente José María Y también estuvo presente en Ashla Bogar Que es también otra que participa en ese audiovisual Que fue galardonado, de hecho, con premios por la materialización Y lo tomo, este trailer, como apoyo, precisamente Porque en el Ministerio de Medio Ambiente Pues emitió una resolución Donde da a conocer que se prohíbe El uso de plástico de un solo uso En la isla Saona Y también en la En la isla Catalina Esto, precisamente, de los parques nacionales Para cuidar lo que es el Parque Nacional Cotubanamá Y el Monumento Nacional de la Isla Catalina Junto a la comunidad Y, precisamente, cuando vi esta resolución Que es la que el Ministerio ha dado a conocer De manera inicial Se dice que tendrá una duración de 60 días Para ponerla, digamos, como proyecto piloto Pero es la resolución 0024-2023 Que el Ministerio de Medio Ambiente ha dispuesto Que, precisamente, para prohibir el uso de plástico El uso de plástico de un solo uso Valga la redundancia En la isla Saona y la isla Catalina Y yo quise retomar esa parte De este audiovisual de José María Cabral Porque es un video Es un documental Que relata definitivamente Cómo está nuestra isla República Dominicana y Haití Nosotros producimos una gran cantidad de plástico Nuestras islas están Literalmente, como dice en el video Es una isla de plástico Y ustedes pudieron verlo Y los que han tenido la oportunidad De ver ese audiovisual Pues se darán de cuenta De lo grave de la situación Y todo esto surgió Este audiovisual se dio a conocer En el año 2019 Teníamos muchos temas de los vertederos En las situaciones Ustedes recuerdan que, de hecho, Hay una entidad Vino un... Ahora no recuerdo su nombre Y tengo preciso buscarlo De cuando el Osama Pues Santo Domingo Se llenó de basura Que trajeron un... Una máquina Que, de hecho, iba a ayudar A limpiar el Osama Y nuestro país fue, digamos, Un piloto precisamente Para el tema De cómo sacar plásticos De nuestras costas Porque la gran cantidad De plástico que llegó A la costa de Santo Domingo Esa vez fue inmensa O sea, nosotros vivimos Una situación que, de verdad, A todos nos dejó boquiabiertos De la gran cantidad De plástico De la gran cantidad De basura De la gran cantidad De desechos que tenemos En estos afluentes Que a veces O que casi siempre Cuando tenemos grandes lluvias O mucha incidencia De vaguada En nuestro país Pues vemos la ciudad capital Completamente inundada Y muchas de las cuestiones Que dicen nuestras autoridades Y es que, bueno, Nosotros limpiamos la cañada Y la gente dice Bueno, aquí la cañada se limpia Pero la gente vuelve Y tira basura Entonces vuelve Y lanzan el plástico Usted ve que hay personas Que van por la calle Y a veces a mí me da de todo Y a veces quiero gritarles De todo Pero las personas Andan en un carro público En un motor En lo que sea Se están bebiendo En un vasofono Y lo lanzan a la calle Como si eso no tuviese efecto Y al final Esto repercute En nuestro ecosistema Al final Esto también está matando A nuestros Nuestros animales Y los animales marinos Sobre todo O sea Yo sigo muchas 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 páginas Y me llegan muchos Vídeos en la internet Que es parte también Del algoritmo Como popularmente Se conoce Que si cuando estás viendo Un audiovisual Relacionado con un tema Pues te van llegando Otras Y cada vez que veo Imágenes de tortugas De focas De diversos animales De aves Que de hecho Hace unas semanas Veía En una En una En una En una parte Donde muchos Gansos Que es básicamente Y otros animales Que viven Comiendo De lo que llega A las costas Pues Terminan muertos Asfixiados Porque consumen Plástico Creyendo que eran Alimentos Y muchos Se están De hecho Se dice Que probablemente De aquí a unos años Puedan desaparecer Tenemos un audiovisual En nuestro país De que habla Que en un En un corto tiempo Probablemente En nuestras costas En nuestra En el mar Haya más plástico Que vida marina Es decir Que haya más peces Que hayan otros Otras especies marinas En el mar Y todo va a ser A costa de que La gran cantidad De plástico Que lanzamos La gran cantidad De Valga la redundancia Es plástico No tengo un sinónimo Para plástico Pero todo Lo que Nosotros como seres humanos Estamos lanzando Al planeta Y yo creo que Este paso Que ha dado El ministerio De medio ambiente Es importante Y ojalá Se pueda replicar Ellos dicen Que la idea Es que En nuestro país El plástico De un solo uso Pues se reduzca Hay otros tipos De plástico Y lo vemos En el día a día Encontramos hasta Sillas Utensilios De la casa Pero que Se pueden reciclar O sea Tú puedes utilizarlo Más de una ocasión Pero el fond Que es uno De los materiales Más dañinos Hacia el medio ambiente Que dura años Más de 100 años Para descomponerse O sea Está haciendo Muchos efectos negativos En nuestro sistema En nuestro planeta Y nosotros Como isla Que no tenemos Otro espacio O sea Nosotros estamos Rodeados de agua Si no cuidamos Este pedacito Que tenemos Pues lamentablemente Si pasa algo Somos nosotros Los que nos vamos A fuñir O sea En términos Un poco más Simple y llano Para conversar Los República Dominicana Y Haití Tienen este gran problema Que penosamente No hemos visto Que las autoridades Hayan tomado A poner de la mano Y trabajar Un tema tan importante Como ese El tema de la seguridad De las fronteras Es importante El tema De la migración Es importante La reforestación Es importante Y también Hacer frente Al tema De los plásticos Es sumamente Importante Y en Haití Que hay una legislación Que prohíbe Los fondos O sea Hay una legislación Clara en ese sentido Y siquiera Ahí se cumple Y cuando vemos El audiovisual La gran cantidad De materiales De ese sentido Que se desechan Las basuras Y que lo encontramos En los ríos Próximo a los arroyos Las cañadas Y que cuando vienen También Estos grandes Estos grandes Lluvascos Que al final Terminan en el mar Porque todo esto Se arrastra Y se va al mar O sea Somos una isla Rodeada de agua Y todo lo que sale De la tierra Todo lo que sale De este entorno Va a ir a desembocar Al mar Entonces Al final Estamos creando Una bomba de tiempo Que puede ser muy peligrosa Para cada uno de nosotros Yo creo que es importante Comenzar a tener Más conciencia En los diferentes Espacios Desde las escuelas Las casas Los entornos Sobre la importancia De evitar el uso De plásticos De un solo uso O sea Hay lugares Y hay escuelas Y entornos Donde se crea El mecanismo De que Se va a dar El almuerzo Se va Hay personas De hecho Que andan con un pote Y es muy común Ahora verlo En este tiempo De que Si vamos a tomar agua Pues andamos Con nuestro bidón de agua Junto con nosotros Y podemos ya En vez de estar comprando Una botellita aquí Una botellita allí Ya tenemos Agua para llevar Y poder entonces Volver a rellenarlo Nuevamente Cuando se agote O lo mismo Para la comida Hay quienes Hay quienes de hecho Van al supermercado Y en algunos supermercados Usted encuentra Que además De las fundas De plástico Se va a encontrar Bolsas Que usted puede comprar Y echar sus productos Ahí Y reduce también La cantidad de fundas Que se va a llevar Y que va a utilizar Tenemos un gran problema En República Dominicana Y es cierto No tenemos Una cultura Y nuestro sistema No está creado Lamentablemente Para el tema Del reciclaje Yo creo que Los ayuntamientos Y el gobierno Centrano En sentido general Tiene que abocarse También a manejar Esa parte A veces Hay quienes Deciden No utilizar Tantas fundas Plásticas Para el tema La basura Pero al final No tiene como Hacer el proceso De reciclaje Porque no hay Y en algunos lugares Lo puedes ver Identificado Que hay tres tipos De envases Para desechos Para la basura Sin embargo Al momento De que se vaya A recoger O lo que sea Vuelve todo Y se junta O sea Hay que crear Todo un sistema Para que podamos Contribuir A la protección De nuestro medio ambiente Yo creo que Este primer paso Que ha dado El ministerio En ese sentido De convocar De hacer esa Prohibición De manera temporal De uso De plástico De un solo uso Valga la redundancia En la isla Saona Y también la isla Catalina Pues es importantísimo Porque son Además de lugares turísticos Que tenemos que cuidar Que son parte De nuestro ecosistema También vamos a contribuir A crear conciencia La gente Cuando se va de gira Los que estamos acostumbrados A armar un coro Que si nos vamos De fin de semana O si nos vamos Un día Que estamos libres Como el caso Del día de las madres O un feriado Y decimos Vámonos para la isla A esa hora Y todo el mundo Comienza a preparar Además de que sabe Que va a comprar comida Allá Pues la gente Lleva su snack Es decir Su picadera Lleva el refresco Lleva la bebida Pero entonces Al momento De llevar las bebidas Pues llevan El fond Que es Vuelvo y reitero Uno de los plásticos Más peligrosos Uno de los que más daño Hacen a nuestro ecosistema Pues la gente Lo lleva Y no tiene Y no tiene Ese cuidado En la mayoría De casos De siquiera Volver a recogerlo Si usted lo llevó Recójalo Nuevamente Póngala en las bolsas Destinadas para basura Que usted trajo Y deposítelo En lugares Que están habilitados Para ese sentido O lléveselo De nuevo En el medio De transporte Al que usted llegó Y cuando encuentre Un espacio Donde desecharlo Pues hágalo En ese sentido Lo mismo Que la gente Que anda en la calle Y está consumiendo Que tiene un vaso Que tiene una bolsa De plástico No lo lance Si no encuentro Un zafacón cerca No hay problema Habemos personas Que tenemos Las carteras llenas De basura Y usted puede destinar Bueno Mejor póngale En su cartera Y luego Ya tiene como costumbre Cada equitiempo Pues voy a limpiar Mi cartera Porque tengo Esos desechos Los coloqué ahí Porque no encontraba Donde disponerlo Pero no lanzarlo A la calle Porque lo que usted lanza Va a terminar En el mar Va a terminar En un lugar determinado Y al final Está haciendo daño A nuestro propio planeta Son miles Son cientos Las vidas marinas Los animales marinos También las aves Que están muriendo Precisamente Productos del plástico Que nosotros estamos Lanzando A nuestro medio ambiente Y hay cosas Tan chulas Se ven muy lindos Que usted Haga una celebración Y decida lanzar Unos globos Al aire Y que se vayan Esos globos Van a caer En un lugar Y penosamente Muchos de estos globos Terminan Ya si se explotan O lo que sea Terminan también En el mar Y ahí van Y se hace un cordón En el cuello De algún animal marino O sea Que todo eso Va a caer A un espacio Tenemos que crear Esas conciencias Tenemos que crear Esa mentalidad Tenemos que educar En ese sentido Para que las futuras Generaciones Pues tomen en cuenta Y tengan El nivel De educación En De cómo vamos a cuidar Nuestro medio ambiente Y apoyar Esta resolución Que ojalá sea extensiva A otros espacios También hay áreas Protegidas Donde no son Como Isla Catalina Que son para Montear O para hacer Para acampar Que penosamente La gente va A acampar En esos espacios Y termina dejando La basura Ahí también O sea Terminan dejando Todo ese plástico Todo ese desecho Y al final Están destruyendo Ese hábitat Estamos destruyendo Nuestro propio hábitat Y tenemos que generar La conciencia necesaria En ese sentido Así que vamos a Ojalá que esta resolución Y esta disposición Que ha hecho El ministerio De medio ambiente Sea extensivo A otros espacios Sea extensivo A otros lugares Y que con ellos Se acompañe De educación Porque de nada Es solamente prohibir Sino educar A la ciudadanía Y crear los mecanismos Para que se alterne O sea Que se busque Una solución Distinta Al uso De estos plásticos Que penosamente Hacen daño A nuestro ecosistema Señor director Hacemos un cambio Y regresamos Al regreso Y que al regreso Obviamente Que al regreso Hacemos un cambio Y al regreso Tenemos más ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!